Es el susurro del río Huerva. Sus aguas recorren 128 kilómetros desde la localidad turolense de Fonfría hasta su desembocadura en Zaragoza. El tramo medio de su viaje baña diferentes rincones de la comarca Campo de Cariñena. A su paso por la Fó de los Calderones, refleja un pueblo acogedor con poco más de 400 habitantes. Llegamos a Villanueva de Huerva. Es un pueblo con mucha historia. Aquí estamos en los primeros restos encontrados, los primeros habitantes de Villanueva, pero luego han aparecido restos paleontológicos también del Mioceno. En el Cabezo de San Pablo tenemos restos prehistóricos, de poblados prehistóricos, de íberos y luego durante el Renacimiento tuvo también una época bastante brillante Villanueva, pues hasta nuestros días. Sobre el río se levanta el puente que abre las puertas del municipio. Custodia el paso del Huerva desde el siglo XVI. En aquella época había que pagar un peaje para cruzarlo. Hoy sigue siendo el acceso principal. Esto es un puente que se construyó en el siglo XVI. Está fabricado en piedra sillar. Era una de las que se utilizaba entonces. Era una de las principales vías de acceso y salida del municipio, usada por salir al campo y salir para ir a Belchite, por ejemplo, estos pueblos de esta zona. En el corazón del pueblo una torre mudéja reclama la atención. Es la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Aquí no se puede nadie ir sin ver nuestra iglesia del siglo XVI, donde podremos encontrar, por ejemplo, en la parte antigua tenemos la torre de origen románico. Luego también tenemos una torre de origen mudéjar, donde aloja el campanario, el altar mayor de origen barroco y un órgano, también medieval, se mandó rehabilitar hace unos años y a día de hoy es perfectamente funcional. A vista de pájaro, desde el Cabezo de San Vicente, el paisaje gana en belleza. Este privilegiado mirador en la Ermita del Santo descubre los atractivos de Villanueva de Huerva. Se dibujan en el horizonte las 350 hectáreas del pinar autóctono y el yacimiento Dignitas del Paso. La gente que venga a visitarlo va a encontrar unas huellas de dinosaurio, que se llaman ignitas, técnicamente, y son huellas de dinosaurios que vivieron aquí hace 135 millones de años. Es una huella tridáctila porque marca tres dedos, los dinosaurios andaban como de puntillas, no apoyaban todo el pie, entonces se marcan los tres dedos y no se marca todo el talón. Los animales pisan el barro, esa huella quedaría durante un tiempo a la intemperie y en un momento dado se cubrió y se convirtió por los procesos geológicos de millones de años en roca. El Huerva continúa su recorrido hacia Zaragoza. Atrás queda Villanueva, un paraje que merece un alto en el camino.